Amigos y enemigos están invitados a mi funeral pa' que brinden por mi Unos de tristeza, otros de alegría, pero todos juntos porque ya me fui Cuando esté tendido, que se oiga la banda, música norteña, mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza, échenme la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral, no quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera, que toque la banda, esa del récord que tanto canté Quiero de los tigres, el jefe de jefes, y que los mariachis me canten el rey Amigos y enemigos están invitados a mi funeral pa' que brinden por mi Quiero ver a todas aquellas mujeres, que me hicieron daño y me hicieron feliz Cuando esté tendido, que se oiga la banda, música norteña, mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza, échenme la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral, antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral, no quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera, que toque la banda, esa del récord que tanto canté Quiero de los tigres, el jefe de jefes, y que los mariachis me canten el rey Amigos y enemigos están invitados Amigos y enemigos están invitados a mi funeral, no quiero que nadie me vaya a buscar